Las matemáticas son la representación de un lenguaje universal, incluso están presentes en la naturaleza y en toda forma de vida. Y por supuesto, sin ellas, es imposible que se produzca ningún tipo de desarrollo científico y tecnológico. Pitágoras dijo, todo lo visible e invisible está construido sobre el poder y la vibración de los números. En los monumentos antiguos se esconde la geometría sagrada y la utilización de una matemática oculta. La sucesión de Fibonacci la encontramos en muchas formas de vida, al igual que el número áureo. La vida se genera y expresa en números, símbolos y formas geométricas. Sobre todo, los números 3, 6 y 9 también están presentes. Según Nikola Tesla, en ellos se encuentra el código de la creación. Si partimos un kiwi a la mitad, veremos 36 sectores iguales, de 10 grados cada uno, que forman una circunferencia de 360 grados. Aquí aparecen el 3 y el 6, que sumados dan 9. Los nidos de avispas, o los panales de abejas, tienen forma de hexágonos. También vemos esta forma en los ojos de los insectos, como por ejemplo en las hormigas león o en las crisópidas. Nikola Tesla dijo, Si supieras la magnificencia de los números 3, 6 y 9, tendrías la llave del universo. Con esta frase, quiere expresar que existe un código de la creación y la energía universal que se manifiesta en el mundo material. Se cuenta que Tesla seguía un ritual para llevar a cabo todas las acciones de su vida, que giraban alrededor del dígito 3. Un número mágico. Algunos decían que padecía un trastorno obsesivo compulsivo con este dígito. Se cuenta que utilizaba 18 servilletas para limpiar los vasos y cubiertos que iba a utilizar. Vemos que 18 es divisible por 3, y la suma de sus dígitos es 9. Otra acción que repitió a lo largo de su vida fue la de lavarse las manos tres veces seguidas, e incluso caminaba rodeando tres veces los mosaicos, ladrillos o piedras que se encontraba en su camino. Y también daba tres vueltas alrededor de un edificio antes de entrar en él. Curiosamente, falleció tres días antes de cumplir 87 años, y pasó los últimos diez años de su vida alojado en el Hotel New Yorker, en la habitación 3327. Y la suma de sus dígitos es 15, que, a su vez, su suma da 6. También, casualmente, se hallaba en la planta 33. Pero quizá la obsesión de Tesla por los números 3, 6, 9 tenga un motivo lógico. Los números son el lenguaje encriptado que se halla en todo lo que ha sido creado. Hay una unión intrínseca entre los números y el universo. Tesla usaba los números para trascender, para tener sueños lúcidos, desde donde podía acceder a conocimientos universales. Tesla simplificó las matemáticas de un modo excepcional. Creó el mapa de la multiplicación, o la espiral matemática, que se cree que resuelven problemas complejos nunca antes solucionados. La luz y la oscuridad son opuestos, como los polos norte y sur de un imán, o en la electricidad, negativo y positivo. En un lado están el 1, 2 y 4, y en el otro el 8, 7 y 5, que, a su vez, están regidos por el 3 y el 6. El 3 gobierna a 1, 2 y 4, mientras que el 6 gobierna a 8, 7 y 5. Y ambos, el 3 y el 6, a su vez, están gobernados por el 9. Así que el 9, significa la unidad de ambos lados. 9 es el universo mismo. Si multiplicamos un número cualquiera por 3, veremos que la suma de los dígitos del resultado, sigue un patrón 3, 6, 9, 3, 6, 9, y así sucesivamente. Es decir, 3 por 1 es 3, 3 por 2, 6, y 3 por 3, 9, 3, 6, 9. Si continuamos, 3 por 4, 12. Si sumamos los dígitos del resultado, 1 más 2 es 3, 3 por 5, 15, y 1 más 5 es 6, 3 por 6, 18, 1 más 8 es 9, y como vemos, vuelve a salir el 3, 6, 9. Y así sucesivamente. Incluso números altos, como por ejemplo el 3.214, que al multiplicarlo por 3, da como resultado 9.642, que al sumar sus dígitos, da 3. Con el número 6 pasa exactamente igual. Si sumamos los dígitos del resultado de la multiplicación, aparece el patrón 6, 3, 9. Sin embargo, con la multiplicación de 9, sorprendentemente, la suma de sus dígitos da siempre 9. 9 por 12 es 108, 1 más 8 es 9. 9 por 320 son 2.880, que sumados son 18, 1 más 8 son 9. Pero la multiplicación por 9 contiene otro dato realmente curioso. Dentro de los resultados de multiplicar el 9 por los dígitos del 1 al 10, se hallan también sus opuestos. El 18 es el 81 al revés, el 27 el 72 al revés, el 36 el 63 y el 45 el 54. Pero si seguimos la multiplicación del 11 al 20, también contiene los números opuestos. El 08 es el opuesto de 80, el 17 de 71, el 26 de 62 y el 35 de 53. Y así sucesivamente. El 9 contiene los opuestos, la luz y la oscuridad, el positivo y el negativo. El 9 es el todo. Si sumamos los dígitos de un número que tenga tres cifras iguales, siempre nos resultará el mismo patrón, 3, 6, 9. El sistema sexagesimal en base 60 fue desarrollado por la civilización de Mesopotamia. Actualmente se sigue usando este sistema para medir el tiempo y los ángulos. El círculo se ha dividido en 360. 3 más 6 es 9. El 9 es considerado el número místico por excelencia. La mitad de 360 es 180. Si sumamos sus dígitos da 9. La mitad es 90. De nuevo, da 9. La mitad 45. 4 más 5 es 9. La mitad es 22 con 5. 2 más 2 más 5 es 9. Y así sucesivamente. Si sumamos todos los números del 1 al 9, da 45. Que a su vez, la suma de sus dígitos da 9. Si excluimos el 9, la suma da 36. Y de nuevo, 3 más 6 es 9. Por otra parte, si sumamos cualquier número a 9, la suma de sus dígitos da el mismo número que hemos sumado. Curiosamente, un día equivale a 1.440 minutos. Y si sumamos sus dígitos, dan 9. También un día equivale a 86.499 segundos. Si sumamos sus dígitos, de nuevo, dan 9. Una semana tiene 10.080 minutos. Al sumar, dan 9. Un año equivale a 525.600 minutos. Al sumar sus cifras, dan 9. Pero las curiosidades del número 9 no acaban aquí, ya que guarda relación con la constante de Caprecar. El número 6174, que casualmente la suma de sus dígitos da 9, es conocido como la constante de Caprecar, en honor a su descubridor, el matemático indio Datatreya Ramachandra Caprecar. Este número se obtiene con los siguientes pasos. Hay que escoger un número de 4 dígitos, con excepción de aquellos que se repiten, como el 1111. Por ejemplo, el 3652. Luego, ordenamos los dígitos de ese número en orden descendente y ascendente, y restamos el mayor del menor. Si el resultado no diera 6174, repetiríamos la operación. Todos los números que surgen de la resta, como los números ordenados de menor a mayor y de mayor a menor, son divisibles por 9. Nikola Tesla creía que las cosas no ocurren por azar, sino que todo responde a unas matemáticas ocultas. Tesla dijo, si quieres descubrir los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Vivimos en tiempos de cambio, y muchos secretos empiezan a ser revelados. Quién sabe, puede que muy pronto, los seres humanos tengamos acceso a ese conocimiento oculto. ¡Gracias! ¡Gracias!